Se trata de los establecimientos Nuevo Edén, Chavostec, Chesco Pizzería Machala y Santa Rosa, los que recibieron capacitación por parte de ARSA previo a una inspección, donde se verificó el cumplimiento de las prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, condiciones higiénicas de su infraestructura, bacterias sanitarias, utensilios y personal, registros de control de plagas, materiales y equipos, control de productos procesados y de consumo inmediato, entre otros aspectos sanitarios. Son establecimientos donde las condiciones higiénico-sanitarias y los procesos de elaboración de productos se mantienen en el 100% del cumplimiento de la normativa sanitaria. Felicitaciones por ese gran compromiso que tienen con la ciudadanía de vendar productos de calidad, por no solamente preocuparse muchísimas veces por cuánto voy a ganar, sino también por preocuparse por el buen servicio que voy a brindar. Para los propietarios de los locales comerciales, esta calificación los impulsa a seguir trabajando bajo prácticas correctas de manipulación e higiene de alimentos. Ella evaluó el local, vio que el local está con todo el reglamento que la ley del ARSA lo permite. Entonces, por eso nosotros ahora nos vemos felicitados por parte de ellos, porque nosotros cumplimos con todos los estándares de calidad. Trabajamos a base de proyecciones. La gente se va a sentir contenta, se va a sentir segura de que va a un restaurante primera. Somos restaurante clase A, calificado por ellos. Les felicito, eso debería haber sido todo un tiempo y tienen que mantenerse haciendo eso, haciendo controles a los restaurantes, para que mantengan la calidad, la excelencia más que todo para el turismo, para la misma ciudadanía mismo, para que lleven buenas referencias de la ciudad, del país y más que todo llevar un registro sanitario óptimo para el consumo de nuestros clientes. Por medio de esta calificación sanitaria, ARSA fortalece su misión de precautelar la salud de la ciudadanía a través de la vigilancia de establecimientos que ofrecen productos de uso y consumo humano.